La banda derecha y ese pase, centro del área, escabeceado espléndidamente por Xapenko, que consigue batir con comodidad al meta internacional español Andoni Zubizarreta. El penalti con el que el Barcelona consiguió empatar el encuentro llegó en el minuto 27 y que provocó además la expulsión del jugador Mitzin del Dinamo de Kiev. Ronald Kuhneman sin problemas consigue empatar el encuentro. El minuto 45 de la primera parte, desbarajuste en el sistema defensivo del Barcelona y de nuevo penalti, en esta ocasión favorable al Dinamo de Kiev. Amor sobre Xapenko y Leonenko bate de nuevo, por segunda vez Andoni Zubizarreta. Con ese 2 a 1 terminó la primera parte y nada más comenzar el segundo tiempo vino el tercer y último gol del partido.